En el Día Mundial de la Salud Mental, especialistas y religiosos abogan para que las autoridades presten una especial y urgente atención a esta enfermedad que afecta a un gran número de personas, incluidos jóvenes. Nos cuenta Francis Zavala. El lema del Día Mundial de la Salud Mental 2024 es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Para algunos expertos, las adicciones, las tecnologías, la desintegración familiar son algunos de los factores que contribuyen a debilitar la paz y la salud mental. Como familia, la tecnología se ha venido a recibir como sustituto de lo que concierne el día a día a la formación de ese ser humano. No se puede atribuir a una sola causa. Algunos plantean que a partir de la pandemia del COVID-19 se incrementó el problema por el encierro, por prácticas que no estábamos acostumbrados. Es multifactorial porque hasta la alimentación es diferente a hace unos años atrás. Estamos aborrotados de la comida chatarra, de los alimentos ultraprocesados, pero también tenemos menos calidad de vida, menos descanso, más adicciones, que no solamente son las sustancias. Estos especialistas y religiosos hacen un llamado a empleadores, gobiernos y empresarios prestar atención a la urgente necesidad de cuidar la salud mental. Es un llamado a nuestra sociedad, es un llamado a nuestras diferentes instancias públicas, privadas, para poder continuar siendo intencionales con un tema tan vital, porque salud mental es vital. Si hay una atención preventiva del Estado, bien organizada y coordinada con otros sectores, se pueden bajar esos niveles. Tras anunciar el séptimo congreso Familia Toda Prueba, Salud Mental y Paz Familiar este próximo sábado, la Fundación Equidad y Justicia Social aboga además para que se creen políticas que no solo prevengan los riesgos para la salud mental, sino que promuevan entornos laborales de apoyo donde el bienestar de los empleados sea una prioridad. Francis Zavala, CDN.